Música 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 Sé que te recordas Y que a mí me costará mucho más Me has descansado que yo Te quiero en paz Música 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 Yo que te quiero Volveré a la ciencia Otra vez O viviré Tomando el sol Por la herencia de papá O tomaré Una banda de rojo Es lo que hago mejor Y que a mí me costará mucho más No me has descansado del amor Te quiero en paz Música 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 Música